Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar construir un bote para llegar al tesoro Ok chicos, vamos a comenzar Esto va a tratar de construir Como acá tengo bloques Voy a hacer este corte y voy a ponerlo cuando ya termine Este es mi barco Es que yo no sé si quedó bonito Nada, que cochinada Bueno chicos, vamos a ver si vamos A ver, voy a ir Ok, lo hice Ahí vamos Ok, yo no sé Ok, no quedó tan mal Ahí vamos chicos Ahí vamos Ah, pero ¿qué es esto, güey? Acá tengo turbo por si algo pasa Y TNT Oh, TNT Bueno, no sirve para nada Pero lo pongo Bueno chicos, ¿yo para dónde me estoy yendo? Ay, me estoy yendo al revés Qué idiota F Ok, nos vamos chicos Vamos, vamos, güey ¡Vamos! ¡Uy! Ay, ay, ay Ahí comenzamos las piedras Necesitamos esquivarlas Ok, ese barco No sé si quedó bien Ok, cuidado Cuidado Ah, cuidado Necesito conducirlo bien Cuidado, cuidado Uy, cuidado Es el siguiente Cuidado, cuidado Que vienen los Cuidado Ay, cuidado No se llegue Cuidado Cuidado Que vienen las rocas Ay, ay, ay Mi bote ¡Mi bote! ¡Ay! No, 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 no Mi bote Mi bote Mi bote No Se está destruyendo No, se destruyó mi campana Mi coso, mi palo Bueno, no importa chicos vamos a ver cual es el siguiente, uff, no se si era dificil, vale, ay no se me partio, ay cuidado, te va a pasar el otro, no no no, estamos comenzando re mal, cuidado, eso suena como reloj, como reloj, bueno chicos vamos, vamos bien, nos ha destruido del todo, cuidado, cuidado, se destruye, ajá, ay 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 no, no se esta destruyendo, mi barco, ay no mami, no mami, no mami, no, no no, 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 no three, grandioso, no, mira todo esto, pero que, ay cuidado, el barco se mueve, ay no, 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 Acá cae más corriente ¿Pero qué? ¿What? No, hay otra, hay otra, cuidado, cuidado, acá hay otra No Hacha para atrás No, 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 esa corriente es más fuerte que esto Ok, ya Necesito ir allá ¡No! ¡No! ¡Mi arco! Se destruyó ¿Qué? ¡Lul! No puede ser, wey ¡Hala! ¡Ulo! ¡Turami! Ok, ya Vamos, mire Son cosas de calamari ¡Lul! ¡Ah, no! ¡Efe! ¡Efe! ¡No! Ok, chicos, voy a hacer otro ¡Uy, una! No puede ser, chicos Bueno, chicos Haré un corte otra vez ¡Efe! Ok, chicos Acá estamos otra vez ¡Ay, no! ¿Cuánto me demoré en hacer esto? Ok, chicos Vamos a ver si funciona Espero que pueda pasarlo algunos Algunos difíciles porque Me tocó muy difícil este bote Que tengo ese para necesidad Ok ¡Ay, vamos, chicos! ¡Uy! Eh, porque en serio Esos globos no puede ser Yo vuelvo ¡Inflase, inflase, inflase! ¡Inflase, inflase! Falta este ¡Inflase! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Están destrozando todo ¡No! Este es muy pesado ¡Cuidado! 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 Muy bien, muy bien Cuidado, cuidado acá ¡Ajá! ¡Me estrellé! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah, chicos! ¿Qué está pasando? Dime que ese barco sobrevive Dime que sí ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, ¿dónde pasa? ¿Me voy bien? ¡Uy, no, no, no! ¡Ay, este color es! Bueno, dice Moon Que si puedo unirme a mi equipo ¡Sí! Yo lo acepto ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, chicos! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Que me voy a morir! ¡Que me iba a pasar a destruir! Ahora le sigue el más difícil ¡Ah, no, no, no! ¿Sigue el de los calamares? ¡No! ¡Ah, no! ¿Y ese nivel? Es diferente Ok, vamos por aquí Que se debe difícil ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Mauro! ¡Putea! ¡Uh! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy estrellando con todo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mi barco! ¡Barco, resiste! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, mi barco! ¡Ah! Es así que es el más difícil, ¿cierto? ¡Hala, pizzas! ¡No! ¡Personas pizzas son malas! ¡Cuidado, cuidado! Que esto se está poniendo feo ¡No, mi barco! ¡Mi barco! ¡Hala! ¡Uh! ¡¿Pero qué?! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Me lo extrañaron, weiss! ¡No, chicos! ¡No! ¡Me lo extrañaron, chicos! Bueno, chicos, esta vez la hago la última y termino, chicos ¡Qué barco tan mal construido, chicos! ¡Ahí vamos, chicos! ¡Este barco! ¡Este barco lo hizo él! ¡Así que qué hacemos, chicos! ¡Lo hizo muy feo! ¡Ah! ¡Lo hiciste muy feo! ¡Lo hiciste muy feo! ¡Ahora vamos a morir fácilmente! ¡Ah! ¡Se murió el karma! ¡Ay, no, chicos! ¡Necesito doblarlo! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, chicos! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me está lastimando! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡F! ¡F, chicos! Ok, chicos, espero que les haya gustado el video Suscríbete, que no se te olvide ¡Activa la campanita! ¡Y hasta luego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!